Es un curso que se plantea como continuidad de otro anterior realizado en el marco de innovación curricular y formación docente. Digo del anterior, que fue coordinado por el doctor José Ignacio Rivas Flores de la Universidad de Málaga de España. Este sería el segundo curso que en el marco de ese programa ofrecemos para las comisiones curriculares, coordinadores de carreras, secretarios académicos que participan en el mismo como procesos de formación necesarios e institucionales para poder después generar categorías o construir categorías de análisis que permitan justamente un mejor análisis, estudio, de los planes de estudios y de toda nuestra propuesta educativa. En este análisis, ¿cuáles son algunos de los ejes más importantes o algunos de los aportes que va a realizar el profesor Cantero? Sí, él se va a centrar en la contextualización del currículo universitario. Va a retomar un poco los planteos que se hicieron en el curso anterior, que estos fueron a nivel internacional, de las políticas internacionales. Él se va a centrar básicamente en la política regional, digamos en las tendencias políticas regionales y de nuestro país. Y ahí va a contextualizar al currículo universitario en el marco de nuestra institución, de nuestra universidad.